Manuela, gracias por la información, feliz tarde. Y luego de un encuentro con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el director del Centro Unesco para la Paz, Guilloquen, destacó el acompañamiento que ha tenido la protesta social en Medellín, sobre todo el de la minga indígena que recientemente llegó a Medellín. Julián Vázquez, buenas tardes. ¿Y qué más dijo el director? Hola, muy buenas tardes. Una vez finalizada esta reunión con el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, el director ejecutivo del Centro Unesco para la Paz, ubicada en Washington, Guilloquen, se trasladó hasta la ladera occidental de la ciudad, donde en estos momentos, y en compañía de algunos funcionarios de la alcaldía, está conociendo de primera mano esas experiencias culturales que están convirtiendo a la capital del departamento de Antioquia en una ciudad que promueve la no violencia. Ahí lo ven ustedes acercándose a algunos de los emprendimientos, pero también de las artesanías que elaboran los habitantes de la Comuna 13 de Medellín, una comuna bastante resiliente. Así que nos vinimos hasta acá para preguntarle a él cuáles son esas conclusiones que quedan luego de la reunión que sostuvo con el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero. Welcome to Medellín. Y bueno, lo primero que queremos preguntarle es ¿cuál es la lectura que hace usted como director del Centro Unesco para la Paz sobre la protesta social que se está viviendo en estos momentos en Colombia? So first of all, welcome to Medellín and we want to ask you about your conclusions or the reading you've given to the protests that are happening in Colombia since your perspective of being the director for the Center of Peace of the UNESCO. Okay, thank you very much. Yes, I'm very happy to be here. I was invited by the Congress, the Colombian Congress, just because we are hoping to plan a big event here to improve the life of Afro-descendants. Bueno, primero, muchas gracias. Yo fui invitado acá por el Congreso de Colombia porque estamos buscando hacer un evento para apoyar a las comunidades afrodescendientes. como director ejecutivo del Centro para la Paz de la UNESCO que es parte de la sociedad civil de la red de la UNESCO es muy importante para nosotros porque trabajamos en este campo. So what have seen since April 28 is very concerning Las cosas que he visto desde el 28 de abril que me preocupan mucho lo que está sucediendo. But the good news is that I've been here for over a week and I've been meeting with leaders and yesterday, for instance, in Medellín I met with the people from the human rights I met with some protesters I met with the mayor, I met with the governor I met with the army people, the police and everybody is conscious that we all have to come together to put an end to this. But the good news is that I've been here for a week and I've been here with leaders of the protest with protestants, with human rights I've been here with the governor, with the governor with the army and the police and the conclusion what I can see is that all are, let's say, at the same time and in the same way we work pacifically to improve the situation En ese sentido, entonces, ¿cómo fortalecer un diálogo que ya se inició pero que no ha llegado a ningún acuerdo? In that sense, how do you think we can strengthen the current dialogue that has already started but still hasn't gotten to a strong conclusion? Yeah, definitely I would like to seize the opportunity of what is happening here to give a strong message because I know the history that used to be in Medellín I knew about 15, 20 years ago nobody would dare come here This is the center of Medellín right now So that shows that when there's a will when people come together with a focus minded knowing that it's all of us together or nobody will win Okay, if we use that principle across the country I think it's not going to be too long before we see peace coming Okay Pienso que se debe aplicar todo lo que estamos viendo acá Conozco muy bien la historia de Medellín y sé que hace 15, 20 años la gente no se atrevió a acercarse a la ciudad y es importante usar estas medidas de transformación que se están utilizando acá y digamos impregnar al resto del país con eso y sé que más pronto que tarde se logrará una paz And I want to, I'd like to seize this opportunity to call all the leaders from around the country to do exactly some of the things I've seen here in Medellín because people are sitting down and talking of all parties, leaderships about this getting other people and know what they want and then coming together to find solutions that is going to be good for everybody Medellín is doing that and I hope the whole country will follow Y quiero aprovechar este momento para pedirle a todos los líderes del país que hagan lo que se está haciendo en Medellín que es unirse, los líderes, los protestantes para digamos llegar a un acuerdo todos juntos, un punto de encuentro en la mitad en donde se logren los acuerdos necesarios Muchísimas gracias Thank you very much Thank you Muy bien, transformación basada en la cultura y el arte pero cómo lo está haciendo la capital del departamento de Antioquia veámoslo en el siguiente informe En las dos últimas décadas del siglo XX Medellín fue una de las ciudades más violentas del mundo 30 años después, este es un territorio que abandena los procesos de reconciliación Para materializar las iniciativas alrededor del restablecimiento de la armonía entre los actores La capital antioqueña ha sido uno de los primeros territorios en el país en crear dependencias como la Secretaría de la No Violencia El compromiso de estas estrategias se ha centrado, entre otros asuntos en garantizar las condiciones para la implementación del acuerdo de paz brindar oportunidades a quienes han estado involucrados en los conflictos y rememorar y honrar la dignidad de las víctimas El Museo Casa de la Memoria de Medellín es potenciado para reconocer los procesos de transformación que han atravesado los territorios o con las experiencias de los que han salido más vulnerables en medio del conflicto, en especial del urbano Durante la coyuntura colombiana, Medellín ha acompañado las jornadas de protesta para garantizar la protección de este derecho ciudadano Pero su participación está enfocada en buscar mecanismos para generar acuerdos desarmar los corazones durante los estallidos sociales y promover a como de lugar la reconciliación en estos procesos Estas iniciativas giran alrededor de encuentros para dialogar y pactar los esfuerzos de unidad Los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia que tienen lugar en la ciudad han velado por la seguridad y la armonía durante las representaciones ciudadanas que quieren expresar su malestar Y el territorio que recorre el delegado de la UNESCO en la Comuna 13 un sector agobiado en el pasado por el conflicto urbano el dolor y la desaparición forzada se ha convertido en una galería de la memoria la reconciliación, la transformación y la resiliencia al punto que el Grafitur, antes de la pandemia reunía entre 15.000 a 20.000 personas a la semana la mayoría extranjera Arte y cultura es lo que según el director ejecutivo del Centro UNESCO para la Paz necesita no solo Medellín, sino también en general todo el país para superar esta crisis que estamos afrontando Arte y cultura como lo hacen aquí en la Comuna 13 de la ciudad hasta donde también ha llegado el secretario de la no violencia de Medellín quien ha acompañado durante toda la mañana al director ejecutivo del Centro UNESCO para la Paz Secretario, buenas tardes y bueno, qué decirle a la ciudad tras esta visita Bueno, estamos aquí en la Comuna 13 acompañando la visita de Guy Jouken para nosotros es muy grato y nos llena de esperanza esta visita porque nos sirve para contarle al mundo las apuestas en paz y construcción de paz que estamos haciendo en Medellín a través del arte y la cultura el alcalde de Medellín le contó la creación de la gerencia de etnias y la creación de la Secretaría de la no violencia y esto nos ha permitido de alguna forma tener un reconocimiento por parte de Guy Jouken sobre la agenda que se está construyendo en Medellín alrededor de la paz Bueno, y precisamente esa construcción de la paz continúa la idea es que Medellín se convierta en una ciudad de la no violencia La idea es que Medellín sea la capital mundial de la no violencia y visitas como estas nos acercan tuvimos la invitación para el próximo año a participar del Season of No Violence un evento mundial de tres meses en los cuales como Medellín vamos a mostrarle al mundo por qué Medellín es la capital mundial de la no violencia Bueno, y por qué estar precisamente en este escenario en la Comuna 13 rodeado de artistas para presentarle esa ciudad al director ejecutivo de la UNESCO Bueno, la Comuna 13 es símbolo de diversidad, de cultura, de arte, de resistencia, de resiliencia entonces por eso quisimos que Guy Jouken precisamente viniera aquí para conocer todas esas experiencias de transformación y bueno, cómo lo que ha pasado en la Comuna 13 puede escalarse a otras comunas de Medellín y puede ser un ejemplo para el mundo también Así es, de Medellín para el mundo con esta información nos despedimos a esta hora desde el occidente de la ciudad pero continúen ustedes conectados con más de Noticias Telemedellín porque aquí te ves ¡Gracias!